La música electrónica abarca al mundo y te encuentra, te eleva, te cambia. Y en el centro de este mundo sonoro estás tú, junto a la comunidad de SuperClovers, para disfrutar de todo lo mejor del mundo de la música electrónica y ser protagonista. Todo lo encontrarás con nosotros en Vitamina DJ News. Hola amigas y amigos de Vitamina, aquí estamos una semana más con Vitamina, esta vez es un Vitamina Sick Nation, porque nos vamos a dedicar a un tema en particular que es el Tecno. Tecno, bueno, mi nombre es John X, estamos normalmente en Vitamina, estamos con el señor Adrián Beruggi. ¿Cuándo estás Adrián? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que andan por ahí. Bienvenidos a este Vitamina Sick Nation. Es verdad, es la primera vez que estamos haciendo esto en toda la existencia casi de Vitamina. Teníamos conmigo un ensayito previo, algunas cosas, pero ahora sí, oficialmente, vamos a dedicarnos, digamos, quizás una vez al mes, a un programa de Tecno y al otro, que va a ser un despelote, que la gente va a decir, ¿qué es esto? Y se va a tirar por la ventana, que va a ser dedicado al Progressive y al Trans, a mi cargo. Así que, para ese día protense, ese programa va a ser cualquier cosa. Les voy a venir con cosas insospechadas. Bueno, para hoy tenemos, antes que todo, que recomendar una fiesta. ¿Qué está tenemos? ¡Ey! Tenemos la fiesta de Noche Under. Esto va a ser el 11 de mayo, que comienza tempranito. Y tenemos un line-up que, madre mía, se las traen todas. Tenemos, por un lado, al señor... Seba Rodríguez. Al bastardo. Mamillo. Calvo. Gadea y Colchip. Gracias. Así que, bueno, la gente de la casita Under, bueno, muchísimas gracias por confiar en la Vitamina. Les paso nuevamente la elección. Va a poner mi 13-24 y hay que fijarse en el evento, porque hay algunas casas especiales, ¿no? Vayan al evento en Facebook, tienen relacionistas públicos para tener promos y tener entradas más baratas. Así que, no se duermen, no dejen para el último día, por favor. Así que, acuérdense, 11 de mayo, Noche Under. Bueno, ¿qué tema estamos escuchando, Juan? Estamos escuchando el tema oficial de la temporada 2018 de DJ Pepe y el señor cuartero, Alamedas. Un grupo de álamos. Un grupo, ¿no? Un monte con álamos, algo será. Un monte. Una bandada de álamos, algo. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí en Vitamina. Llegan las noticias globales. Y bueno, arrancamos el segundo bloque de Vitamina. Vamos a comenzar con la temática de hoy, es un poquito tecnosa. Hoy, dos temas, Gonzalo. Sí, básicos. La primera. El primero. ¿Por qué fanatismo, tan fanatismo con DrumCode? Que antes no existía y de repente, noche a la mañana, pum, apareció DrumCode. Este es el show, posiblemente más comercial de los que hay de... Eso es lo que iba a decir, justamente. De Tecno, porque la gente está con qué sandra. Se ha disparado. Se ha disparado, se ha disparado. Y ha formado, ha tenido en sus filas a unos cuantos DJs de renombre también, no sé yo. No solamente la pareja, Bayer, Lida. Y su mujer. Y su mujer. Y han sabido reclutar en sus filas unos cuantos nombres. Y no tantos conocidos también, pero que han seguido una línea musical muy marcada. Sus bajos. O sea, todos los temas de DrumCode están muy bien perfilados a la hora de su sonido. Bueno, no empezó directamente siendo algo hiper comercial. Estaba como una parte dura del Tecno. Ya había, obviamente, sellos duros de Tecno. El de Chris Levin. Exactamente. CLR. El de David Clark. Montones, sí. Montones, montones. Pero, como que esto salió por un costado. ¿Y cómo llega a ser tan pop? Porque está todo el mundo hoy en día que pone sellitos de DrumCode en las fiestas. Y anda con remeritas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sí, porque justamente, ¿no? Ha sido un mainstream. Se ha sabido vender muy bien y ha sabido reclutar en sus filas a unos cuantos DJs de renombre. Y han grabado para ese sello, ¿no? Tenemos el caso de Picandam, que ya han grabado para ellos también. Y adentro de ellos tienen sus propios sellos. Bueno, hemos tenido gente en Vitamina, ya, realmente. Totalmente. Mucha gente. Que era Vinicius. Vinicius Honorio fue una de esas entrevistas que estuvo genial. Que aparte lo traían de Londres directamente a la fiesta. Y se volvía a la fiesta. O sea, aprovechó que a fin de año vine a ver a la familia. Al estilo Catania, ¿viste? Estamos afuera todo el año. Pero la familia, la familia, las venimos a visitar a fin de año. Yo creo que también DrumCode ha hecho como un gran trabajito de traerse un gran rostro de artistas. Tenemos gente como Renato Cohen, como Sam Paganini. El mismísimo Goyou editó ahí. Estaba Picandam. Ramiro López. Nicole Maudaber. Luca Gnelli. Steve Lohler. Julian Jewel. O sea, hay como mucha gente. Hasta Jerome Sittenham, que hace rato no lo escuchábamos. La verdad. Que también, o sea, viene mucha gente al sello. Así que por ese lado tienen un buen rostro de artistas. Y bueno, esto llama por un lado. Ha generado un line-up en sus filas. Comercialmente potente. Comercialmente. O sea, desde el punto de vista de underground, comercialmente potente. Y desde el punto de vista comercial, también, o sea, marquetineramente también. Digámoslo que ya dejó de ser underground. Ya no es underground. No, desde el momento que vendés mochilitas. Sí, ya está. Es como la mochila de la que está cerrando. Ahí ya fue. Ahí ya fue. No, lo que pasa es que fue la gente ahí, no, no, no. A ver, es un sello totalmente comercial ya. Pero ojo. Que no deja de estar buena su música. No deja de estar buena. Y que debe ser uno de los sellos que mejor perfila, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Mejor perfila su sonido. Bueno, el Ultra lo tiene seleccionado para una pista, particularmente. Tu Morroland también lo va a hacer. También, por eso. Ojo, ojo, que después la gente dice, los hombres de negro y el techno no van a tu Morro. Estoy vestido de negro en estos momentos. No, yo no, particularmente hoy no. Lo que pasa es que hay que agarrar a nuestra amiga de la internet y fijarnos en todo el line-up y qué carpas hay en cada festival. Ahí nos vamos a dar cuenta que aquella vieja tradición del underground por un lado y el mainstream por el otro ya no es tal. Digamos que todo el mundo se está asociando para que en un festival llevan la mayor cantidad de gente posible. Te podés comprar las entradas un año antes. La plata. Ese es el tema. La plata. El bill dinero, el bill metal es lo que domina todo esto que antes era underground y ahora es underground poster. El otro día sube. El otro día en un post, bueno, para la gente que no me sigue en Facebook, voy a buscar por John X, y bueno, y puse un post justamente de underground poster, y bueno, y esta semana quiénes lo voy a picar con el poser techno, que eso va a ser bien picado. Para la gente que lo sepa, bueno, nosotros somos de Uruguay y particularmente acá hay como hoy en este momento una movida como el techno, pero yo lo veo casi como una fiesta bastante comercial algún día acá también. La gente piensa que es under todavía, pero cuando hay una fiesta que es masiva ya deja de ser under en realidad. Sí, puede ser popular. Under masivo no existe. No tiene por qué dejar de ser, por ejemplo... No deja de ser techno, ¿no? No deja de ser techno. Pero por ejemplo, lo puede ser under en el sentido... Uno como DJ y de techno en realidad trata de poner sus mejores fichas en esa clase de fiestas, pero no dejas de tocar para 2.000, 3.000 personas, y sí, se convierte en algo un poco popular o masivo en realidad, y ya como que escapa de esa parte underground completamente, si ya tenés toda una impronta de gastos para hacer una fiesta de tales magnitudes. Yo creo que por ejemplo todavía dentro de lo underground comercial, pero más underground comercial, pongámosle, sigue siendo Tresor. Tresor yo lo escucho y no tiene nada que dar un code. Y me gusta mucho Tresor, por ejemplo. Y hace poco vino Paco, que lo fuimos a ver, y tenemos una entrevista que va a salir obviamente en poco. Y Paco, acá la gente como no bancó mucho en la música en realidad. Es muy fuerte. La música de Tresor es una música... Alemán. Faltante un poco claro, un poco más cool. Yo siento alemanes ahí. Hay que hacer la precisión también, de que Drumcode es un sello sueco, igual que su dueño, y entonces Paco viene de Alemania, entonces sí, Tresor es alemán. Es igual que el sello Grupo. También. O sea, es una musiqueta que no... No es para todo el mundo. No es para todo el mundo en realidad. Ellos, por ejemplo, están... Hoy en día su sonido son mucho TTR, o sea, mucho análogo noventoso, finales de los 80 en realidad, porque a sí mismo se lo pide el sello discográfico a la hora de editar. Que la música tenga esa clase de sonido. Y capaz que para acá, para estos lares, todavía no sea tan digerible, vamos a llamarlo así. O sea, falta un poquito para que eso pueda sonar tres, cuatro horas consecutivas. Podés irme echando algo de repente, pero hacer un set de tres, cuatro horas, o traer dos DJs que hagan esa clase de música, todavía creo que falta un poquito. Bueno, yo por ejemplo, siempre tengo una comparación de Tecno, de Tecno... Por ejemplo, acá en Uruguay, volvemos a lo mismo, tenemos que declarar que estamos en Uruguay, acá hay dos lugares para mí que son particulares que son de Tecno. El primero, ponerle el más underground, que es la Phonotech, que nos encontramos con un Tecno muy particular, que tampoco cuadró Paco cuando vino a la Phonotech, pero, por ejemplo, sí cuadró para la gente de Argentina cuando fue a un underclub. Sí, por ejemplo, cuadró Paco ahí y la gente fue ahí. Igual son lugares muy chicos. Y después está, por ejemplo, acá tenemos We Are Tecno, que bueno, Adrián, vos tocas ahí. Así que, bueno, para mí esa es la fiesta más comercial de Tecno, en realidad, que hay. Es la fiesta masiva. Masiva. La única. Capaz que el mote comercial puede generar cierta... Bueno, pero es comercial. Vamos a decirle masivo por la cantidad de gente que pueda llevar, entonces podemos mediar entre las dos partes. Pero no es underground. Estamos todos de acuerdo en eso. Es masivo. Es masivo. Está, perfecto. Entonces, creo que en Argentina, creo que está la... ¿Cómo es? La que fue Miguel Silver. ¿Cómo es? Ay, no me sale. Que habían muerto unos chicos, justamente. La última que fue... Time Warp. La Time Warp. Creo que eso es lo más duro que hay de Tecno en Argentina. En Argentina sí. Sí, en Argentina sí. Sí, totalmente. Es una fiesta que se mueve alrededor del mundo. Sí, a ver. Nos deja de ser una fiesta masiva, ¿no? Obviamente. Pero tiene, a veces, yo he visto los Lines, son durangas, ¿no? Sí, sí, sí. Son duros. Ha llegado Dave Clark a la Time Warp. Por eso, sí. Son cosas que, por ejemplo, no entran en el concepto... A ver, el concepto también de Clark no tiene nada que ver a Drunko. Mucho más... Sí, sí. Estamos hablando... Con maquinero. Igual se está medio enamorado últimamente de Clark en sus últimas producciones. Sí, está. Está medio... ¿Cómo lo ves vos? Contame. Está suave. Está medio enamorado. Está medio... Chauvechito. Chauvechito. Ha bajado un poco las revoluciones y, es más, creo que uno de sus últimos EP. Es medio ambiente. Y... Qué loco, ¿eh? Está medio... Después te lo voy a pasar. Está... Debes decir... ¿Qué pasó? Se enamoró. Se enamoró. ¿Qué pasó? Se la conocí hace otro día. Está haciendo un Alejandro Lerner remix. Muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, porque acá no es el único artista que va por ese camino. Por ejemplo, hay varios artistas de los Tsunami Recordings que es español que también en los álbumes que nos han llegado de promo tienen esa parte de tecno duro pero también una cosa muy ambiental, muy tranquila. Sí, pero el EP de Clark es todo. Todo ambiental. Todo medio ambientaloso con golpes sincopados. O sea, que no tienen una línea de 4x4. Para los que no sepan lo que es sincopado no tiene una línea de 4x4 sino que más bien... Quebradito. Me veo quebradito. Sincopado se le llama eso. Y mucho... Mucha ambientación. Mucho cinta estirado. Mucho acorde de cinta tirado a largo plazo. Claro, sí. Tipo, mucho dedo sobre la tecla o sobre las teclas. O sea, como tratando de bajar un poco las revoluciones pues ya venía 144 o el calzado en la pata venía. Ojo, yo estoy para... También, bueno, para la gente de mí que no esté muy adecuada a las charlas de tecno también. Bueno, yo estoy para... No es para la gente de Pestduo que está en el mango ya de por sí. Se van al hardcore. Ya que, bueno, otro día hablaremos de lo que es el hardcore. Pero, por ejemplo, bueno, si vamos a a qué más duranga de qué... Es diferente al alemán también toda esta parte del hardcore en realidad. Porque tampoco les pega mucho a los alemanes. Lo que pasa es que también... Lo que pasa es que ellos ya se aburrieron porque en los 90 lo inventaron. Ya no tienen más nada. Estaba el GABA y toda la movida. Ya no tienen más nada para inventar. O sea, es más, después de ellos vino el GOATRANS. Sí. O sea, el GOATRANS parte de los alemanes. No, hablemos del programa de Gonzalo. No, no, no. Eso lo vamos a dejar para ver el viernes que viene. Pero, o sea... Es bueno hacer la playa. Ya hicieron todo lo que tenían que experimentar los alemanes con el tecno. Sí, eso es verdad. Sí, sí, totalmente. O sea, desde los Krabber en 1960 hasta finales de los 90. Es más, Bélgica también tuvo su desfavisaje por ahí. Sí, 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 claro que sí. Y ya no hay más nada. Entonces ellos dictaminaron irse por otro lado. O sea, buscan un poco bajar a tierra para poder reinventarse. Bueno, vos que estás más o menos cerca un poco a lo que es una... No le digamos una fiesta a Drunko, pero el estilo. ¿Cómo ves de diferencia vos entre... Vos que ya tocaste, la diferencia entre la selección de DJs que hay en realidad dentro? ¿Qué es lo que hay que buscar para estar en una fiesta que suene en temas de Drunko? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta quedaba Adrián así sorprendido. No, es un poco el gusto personal en realidad. Y si bien para esta clase de fiestas donde yo a veces soy invitado mi forma de trabajar en realidad es poderme instruirme de quién es el que va a venir a tocar. Claro. O sea, en estos casos ha llegado gente de Drunko pero en la primera fiesta de We Are Tecno donde toqué en realidad vino Yora Mambol y hasta ese momento no había grabado para Drunko. Verdad. o sea busco escucho su sonido por donde ha grabado y a partir de ahí si bien se nos pide a los DJs que no hay warm-up que la fiesta arranca desde las 11 12 en adelante o sea vos dan lo mejor de vos sin hacer warm-up para los que no saben lo que es un warm-up es el que calienta la pista o el que recibe la gente y que no las dejan irse afuera Hola, ¿cómo estás? Ya puse las estufas maestro Hola, ¿cómo estás? Es el que abre la noche Es el que abre la noche Bueno, en esta clase de fiestas no existe eso no existe el warm-up o sea desde el minuto cero salís como pedrada como que si estuvieras a las 3, 4 de la mañana y uno trata de buscar esos sonidos con respecto a más allá de que te piden de que no hagas warm-up en realidad Es decir, no le podés quemar la pista al artista y tampoco le podés quemar siendo un pendúo así de una si no, pará si no, te fuiste liable Pero uno en esos casos y en los casos donde me ha tocado por ejemplo con Ramiro que es partícipe del sello también he tratado de buscar selección de temas con respecto a la música que pasa en ellos en realidad sin obviamente uno ya sabe más o menos los sets que van haciendo últimamente porque gracias a Dios hoy la internet te ayuda a pila Exactamente Muchísimo Ya sabés qué es lo que tocó el día anterior en Argentina por ejemplo antes de venir acá y vos ya sabés qué temas no podés quemar Claro, obvio O si viene a presentar el disco X por ejemplo el tema Clap Your Hands vos no vas a dejarlo con Clap Your Hands qué tema yo tengo que decirlo cuando lo escuché que lo pasaba con Jiu qué tema horrible no me gusta es un tema espantoso 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 Bueno, no, vos le escuchás un poquito Podríamos hablar también de Juana Hoy no, hoy no Pero este no español y también viene a Fatima Hange también También Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí en Vitamina Llegan las noticias globales No ajusten su sintonía No tiren su computadora Esto es Vitamina Sick Nation Así que la música suena al carajo Al carajo Como debe ser Estamos en el segundo tema de la noche que es Por ejemplo Siempre estoy con la duda de, bueno ¿Qué DJs latinoamericanos han conocido de tecno? Y prácticamente en Argentina que fue, por ejemplo mi cuna de tecno inicialmente por fuera que hoy en día conozco una cantidad de artistas de tecno en toda Sudamérica pero fue lo primero que conocí cuando era guacho fue la gente de por ejemplo Diego Cid por ejemplo el D más D El D más D ¿Qué buen disco el D más D? La Urban Group La Urban Group Bueno Yo conocí a la Urban Group en un principio en realidad ¿no? Que para los que no conocían la Urban Group era un compendio Es que son muchos DJs la Urban Group en realidad Muchos DJs donde uno estaba de espaldas y todos los demás de frente que era tipo wow una cosa muy radical ¿no? Que radical Me gustaba que radical Estaba de espaldas al público que estaba muy bueno para esa época ¿no? Sí, obvio Volvemos o sea somos gente que estamos entre los 35 o 40 para esa época nosotros no teníamos internet y no teníamos No sabía decir la edad que tenemos cada uno Sí, tenemos Y para nosotros era re loco ver eso Sí, claro totalmente Ahora hay que buscar para ver si hay algo nuevo que no hayas visto antes Sobre todo porque la gente tiene esa mala costumbre Yo pienso que los artistas también del Tecno y del Under dicen no saquen tantas fotos y diríjense un poco más a mirarnos en directo porque si no te chafa la sorpresa Si todo el mundo graba También empezaba con fans de Madonna ¿no? Yo también fan de Madonna de los viejos pero les decía pero no se miren todo el concierto por las grabaciones de celular Terminan viendo por una pantalla de 7 pulgadas Claro Si no ¿Para qué vas a parar una entrada para verlo en directo? Yo pienso que vine por ese lado también de los artistas que vienen diciendo bueno apaguen un callejón celular y dedíquense a disfrutar con nosotros en directo Así que sí mantenemos la sorpresa últimamente viene siendo muy difícil y bueno mi comienzo con el Tecno argentino digamos vino también por Diego Roca y Diego sí el primero por Diego Roca hasta que un día en un festival vuelo los escuché en directo fue realmente espectacular Buenas duplas fueron la verdad que sí son mis favoritos Víctimas de lo bizarro Víctimas de lo bizarro ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? Por favor búsquenlo D más D D más D Espectacular Víctimas de lo bizarro con un sampler de New Order ¡Qué buen tema ese! Con un sampler de New Order metido en el medio ¿No querés? Pero es aplastante ese tema ese tema es muy bueno Bueno yo conocí por ejemplo también bueno como decía como Diego Cid también conocí uno después conocí a Miguel le hicimos una una entrevista que es complicado fue la entrevista con Miguel Silver porque tuvimos unos problemas le vamos a contar a la gente lo entrevistamos hace 3 años Miguel después hicimos una amistad nos hicimos amigos nos vimos todo barro pero en ese día era como vas a entrevistar a Miguel Silver eso y con Gonzalo estábamos recién con los comienzos de O.E.R.S. y empezamos con videos de YouTube 3 años de atrás ¿No? Entonces Gonzalo llevó su cámara y bueno bajó Miguel una seriedad que lo precede como debe ser para mí era como el ídolo ¿No? Yo estaba en el en el shock tv del ídolo ¿Está? y la seriedad la ves digo no tengo que apuntar bien las cosas te apuntar bien las cosas ¿Está? Cuando te sienta Miguel ¿Está? Estamos en el en el hotel y bueno Miguel vamos a firmar de nuevo dale perfecto Miguel Conte por favor sí re bien Miguel en todo el tiempo y bueno arranca Gonzalo a filmar y te has olvidado de la memoria de la cámara de la memoria de la cámara entonces en un momento me avisa que falta la memoria de la cámara y que ¿Cómo? La cara de Miguel fue así se transformó Vigel Razor por un momento se habían clavos en la cara y luego no y después estaba bien fue una muy linda entrevista y fue el primero que nos recomendó que fuéramos a Time War que realmente no nos podíamos perder que era un concepto que aparte Time War fue un festival que no salió de Alemania inmediatamente no se lanzó hacia una conquista mundial inmediata sino que estuvieron varios años probando su concepto y después fueron de a poquito saliendo bueno con los resultados que ya todos conocemos lamentablemente obvio pero bueno el que no arriesga no gana pero eso pásate hermano no nos lleguemos al tema de las drogas por favor sacamos bueno me acuerdo haber visto hace años en los momentos que comenzaban obviamente en el Tecno toda obviamente la Urban Group en el cual son Diego Cid Miguel Silver Luis Nieva Magu Jan Oum Luis Pestoy DJ Son y Gustavo López en decir son muchos y lo particular que tienen es que tocan todos a la vez en realidad están todos llenos de bandejas me recuerda mucho a la gente de como es de Detroit y todo ese tipo de gente de Tecno que tocaban en esa Tecno Resistant claro que tocan todos a la vez Underground Resistance Exactamente como es que hace poco vi un Boyle Room de ellos espectacular muy bueno muy bueno tocando todos juntos está bueno el show bueno recuerdo ver ese show en una fiesta que hubo acá en la red sudamericana que le había hecho en la segunda en el viejo Q no en la de otro planeta que fue la segunda ahí fue la segunda y bueno recuerdo que para mí fue una locura verlos tuve que subir a la parte de arriba del boliche porque no podía creer que todos tocaban en vinilo y a la vez no es locura no es locura no si para la época realmente lograr eso y que los parlantes aguantaran y no reventaran todo era un gran milagro porque la señal en vinilo tira y tira fuerte ahora también hay que ver que hay gente que pasa por el Tecno y se queda ¿no? se queda por ejemplo yo la primera mujer de Tecno que vi en Argentina fue Romina Conn Romina Conn Romina Conn en una Crimfield si si totalmente o sea que así de último me paso y digo oh fascinado después a otra que conocí acá directamente fue primero en Milenio en un club de acá de Uruguay fue Carla Tintoré que cuando vino primero en el 2000 estaba primero con un Tec House maravilloso progresivo la adoré cuando la vine a ver años después había evolucionado hacia un Tecno había sido después de la gira con Ángel Molina claro y había evolucionado hacia un Tecno que también me voló la cabeza y me encantó y la sigo así a muerte así que hay gente que pasa y se queda hay gente que pasa y se queda es cierto eso yo por ejemplo hoy en día bueno hay más referentes por ejemplo Udolf para mí es un buen referente también fui a escuchar a la forma ¿qué entrevista para Vitamina? John Scott John Scott también ¿qué entrevista para Vitamina cuando fuimos a hacer la Udolf pasó una mina por delante y se carga la mina en la entrevista quedamos todos y nos empezamos a matar esas cosas porque viste lo que decíamos el Tecno Under o el Tecno No Under que Udolf estaba durmiendo aparte en la cabina tiraron el piso a Udolf lo hicimos siempre le hicimos la entrevista en Phonotech a John Scott le hicimos dos entrevistas y las dos fueron en hoteles una fue en el Conrad que tocó con Paco en Punta del Este y después al siguiente año se lo hicimos en el Radio San Victoria Plaza exactamente las notas impecable las dos aparte John Scott siempre tiene una muy buena muy buena onda muy buena onda no tenemos nada que decir Gonzalo pero aparte siempre nos manda su música también todo y la verdad que tiene ahora un búnker creativo en Barcelona se había mudado de Berlín a Barcelona realmente y tiene un búnker creativo como de tres pisos una casa entera donde puede dedicarse a ser digamos zapada puede dedicarse a inventar con gente amiga cuando vienen de visita así que la verdad que eso es espectacular por ejemplo el año pasado tuvimos al señor Joaquín Ruiz que estaba reciente en Underclub muy buen tecno muy buen tecno muy buen tecno hay referentes argentinos unos cuantos no se de que país sean pero escuchen referentes argentinos vamos a mencionarlo vamos a mencionarlo DJ Dero vamos a mencionarlo DJ Dero que es un capo no se pierdan de eso eso es cultura muchachos si alguien se metió con papo eso es cultura quien no ha tenido un disco de Oíd Mortales ojo yo en discos de DJ Dero conocí por ejemplo a Joaquín claro si señor las compilaciones de Ed Mortales estaban buenas y bueno no leemos los de Mom ¿no? Lidman Lidman que yo tengo en el programa incluso así que referentes nosotros hemos sabido conocer referentes gracias a esas recopilaciones bueno conocí conocí Best Band ¿coyas a Dero? en realidad es verdad también porque por fuera que tenía Monkey C Monkey Duke a mi no me gusta ese tema se pasa espantoso y otros más que tampoco me gustan toda la parte que vino después no es tecno digamos el mango pero es otra cosa se le llamaba tecno kanaki o música kanaki en ese momento que yo la otra vuelta estaba tratando de buscar esa clase de referencia y desapareció Claudio Forrado continuaba con kanaki nada más y estaba tratando de acoplar eso a estas nuevas generaciones para tratar de hacer un informe y estaba meto a buscar música kanaki y no me aparecía nada y trataba de recordar cómo eran sus sonidos y me acordaba del gran referente que los argentinos mismos decían que Dero era música kanaki música kanaki y tratando de buscar esa palabra puntualmente en las redes por favor el hacker que lo bajó que lo suba de vuelta porque quiere recordar eso el video despacito no pero esto si pero esto si pero esto si y bueno llegamos al final del programa bueno un programa fuerte ¿no? fuerte música fuerte los comentarios picados con comentarios fuertes comentarios fuertes todos ahí discusiones todo pero bien bien llevado bien bien pasa y quedate en el tecno no te olvides bueno y el próximo programa Gonzalo ¿qué vamos a tener? para el próximo programa vamos a tener progressive y trans y la gente está diciendo ¿qué es eso? ¿con qué se come? bueno vamos a Hernán Cataneo no hay más gente hay más gente así que vamos a darnos el gusto de poner progressive de países de Europa del Este entonces que tenemos en nuestro archivo aquí de temitas que se nos mandan todas las semanas y tenemos algún tema y también tenemos entretenidos ahí va vamos a tener también trans como debe ser como debe ser desde el Goa hasta algún trans más tranquilito también vamos a ver si tenemos qué gente viene qué gente no y cómo evoluciona el trans y cómo evoluciona el progreso y hacia dónde vamos porque parece que siempre están ahí pero vamos a enterarnos eso el programa que viene nos vemos la semana que viene espero que se han disfrutado no se olviden de ir a la fiesta a la fiestita de una noche under no se olviden que es este 11 de mayo en Bartolomé Mitre 1324 con Seba Rodríguez El Bastardo Mamillo Calvo Gadea y Coltrip todos juntos visiten la página en Facebook para enterarse de qué promoción hay por las entradas apoyen a su artista apagan una entrada gente vaya apagan una entrada apoyen a la artista que después quieren más fiestas la dirección es Bartolomé Mitre 1234 no se olviden nos vemos la semana que viene que pasen bien bye bye saludos a todos chau chau nos vemos chau chau